Gracias por seguir con nosotros, casi las 9 de la noche, está lloviendo, por favor cuídense mucho, amigables al volante, cinturón de seguridad, bien abrochado para evitar por ahí algún accidente, un incidente, cuídense mientras tanto, bueno pues la temperatura actual definitivamente bajó debido a esta precipitación muy pero muy presente, la tenemos solamente oscilando en los 13, 12 grados centígrados, abrigarnos muy bien porque hace muchísimo frío, tenemos el viento con la velocidad a 11 kilómetros desde la región del oeste. Vamos a ver la imagen de satélite sin duda alguna, siendo de las suyas el frente frío número 35 sobre la franja fronteriza del norte y noroeste del territorio nacional, esto dará origen a la sexta tormenta invernal para el día de mañana por la mañana que se encontrará exactamente sobre el norte de Sonora, dando origen también a posibilidad de caída de nieve o agua en nieve en partes altas, zonas montañosas de Durango, además de Chihuahua, tómenlo en cuenta, tomen nota, abríguense muy bien, tenemos por otro lado condiciones pero muy distintas, en la región de Hermosillo 33 grados centígrados como máximo, solamente en la parte de Tijuana 28, 27 en la parte de La Paz, 29 en Mexicali, un clima bastante seco, tenemos solamente en la parte de Ciudad Juárez, además de Chihuahua, las mínimas temperaturas bastante gélidas, solamente en los dos, un grado centígrado, posibilidad de lluvia en la parte de Chihuahua, en la parte de Durango tampoco se descarta esta misma, aunque con periodos importantes de sol. Volvamos a vigilar la región del noreste y aquí sí está haciendo bastante de las suyas este frente frío 35, con una baja importante en las temperaturas, solamente rebasando los 13, 14 grados centígrados en la parte de Saltillo, mínima 2, mínima 9 en la Sultana del Norte, máxima 16 grados centígrados, mientras que para el resto un poquito mejoren las temperaturas máximas desde los 19 en Ciudad Victoria hasta los 21 en la parte de Tampico, pero en todos estos puntos para nada se descarta la posibilidad de precipitación el día de mañana, una o tal vez con tormentas eléctricas, Matamoros un poquito más despejado el cielo en la región del centro norte, estamos hablando de condiciones de cielo bastante nublado, tormentas eléctricas por supuesto muy presentes, bajan las temperaturas, pero sin duda alguna continúan bastante buenas en la mayor parte de estos puntos, aguas calientes 20 grados, en la parte de Querétaro estaremos alcanzando también 20, mientras que en las playas, nublado en Manzanillo y Colima, máximas 28, 26 grados centígrados aquí en la Ciudad de México, no se descarta la lluvia el día de mañana por la noche, tomen nota, salgan bien equipados, mientras tanto les dejo un beso muy especial, cuídense y que pasen muy buenas noches.